El día de los enamorados está llegando. Me imagino que te estás preparando. Me imagino que estás recorriendo los lugares donde pueden haber los obsequios o el obsequio que tu amada o que tu amado está queriendo. Estás buscando ese peluche, esa joya, esa prenda de vestir, quizás un zapato, una salida al cine, una cita romántica, una cena carísima. Pues los comerciantes aprovechan en este tiempo para vendernos lo más caro posible una simple cena por un precio totalmente absurdo. Entonces, ¿qué es el día de los enamorados? Para mí es un día total y absolutamente comercial. Un día donde los comercios abren sus puertas para sacarnos todo el dinero que puedan. A lo mejor vos tenés otra idea. No hace falta que estés de acuerdo conmigo. Pero es bien cierto que todo es extremadamente caro y que todos los novios se vuelven locos, novios y novias, para conseguir el mejor regalo o el mejor lugar donde cenar. Pero no se trata de esto, el día de los enamorados. El día de los enamorados es todos los días. Todos los días tenés que juntar, aunque sea una flor, de la calle y darle a tu amada. Todos los días es para decirse te quiero. Todos los días es para decirse te amo. Todos los fines de semana también puedes salir. El día de los enamorados es el día a día. El día de los enamorados no es un simple día. No es un día al año nada más. Preocúpate por reconquistar y por conquistar a tu pareja todos los días del año.